El PLD tendrá, o de hecho ya tiene, su propio Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara. Pero lo interesante es que no se trata de dos, no. Se trata de que ambos individuos están en una sola persona. Y estamos hablando del burócrata, por antonomasia, del Partido de la Liberación Dominicana. Temístocles Montaz es ese individuo. Por lo visto, como siguen las cosas, se puede decir a este instante que Temístocles Montaz se le ha salido de control al PLD. Debo decir que fue ingenuo. Yo pensé que al inicio de sus críticas, de alguna manera le estaba pichando el juego a Danilo Medina. Pero es aquí que la razón por la cual puedo establecer que está fuera de control y que se ha convertido en la versión de Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque, pero dentro del PLD. Es porque sin dudas lo que está haciendo actualmente no es conveniente para las aspiraciones de llegar a ser el presidente del país en el 2024. Estoy hablando de Abel Martínez. Es cierto que Temo se ha enfrascado en una retórica sistemática en la cual con una serie de objurgaciones está recordando a Leonel Fernández en malos términos y lo ve como el patriarca de la desgracia, de la salida del poder de ese partido. A simple vista, usted dirá, le está pichando el juego a Danilo. Pero si usted sigue escuchando sus críticas, se percata de que recuerda situaciones del partido que no son agradables para Danilo Medina, como es, por ejemplo, el tema de la corrupción, que es una de las variables que él, digamos, dice que causó también la salida del partido. Pero entiéndase que no solo fue por el tema de la división de Leonel y si eso no le conviene a Abel Martínez, pero tampoco le conviene a Danilo Medina. Y, ojo con algo, que esas críticas a Leonel lo que hacen es, en lo adelante, obstaculizar una alianza, a no ser que Abel Martínez corte por lo sano y simplemente condene al ostracismo a la figura de Temístocles Montás. En otras palabras, señores, lo que está haciendo Temo es una labor de minado interno. Y no lo digo yo, ya dirigentes experimentados de ese partido como Carlitos Amarante Barret han salido a la luz pública a criticar la postura de Temístocles Montás. Y han dicho, o ha dicho más bien Carlitos, que eso no le conviene al candidato Abel Martínez. Y todo esto es, digamos, para mí, divertido. Me entretiene pensar, reflexionar. Porque también está el tema de la supuesta alianza entre el PLD y el PRM. Y digo supuesta porque eso tampoco le conviene a Abel Martínez. Y no le conviene porque al candidato del PLD lo que puede, digamos, sumarle es que todas las personas que están en su entorno, entiéndase gente que va a cargos electivos o gente que tiene la esperanza de ser nombrada en el gobierno, a ellos lo que le conviene es que, o a él más bien, es que se brinde la seguridad de que el partido va intacto. Porque si se habla de candidaturas compartidas a través de una alianza, entonces eso va a afectar el ánimo de todo aquel que está pujando por Abel Martínez, esperando a su vez una de dos, o que él lo apoye para una candidatura, o contar con él para un posible nombramiento en el gobierno. Así que si usted le suma el tema aquel de la supuesta alianza a lo que está haciendo Temístocles Montaz, Abel Martínez tiene ahora mismo dos frentes internos. Y lo más fascinante de todo esto es que ya con toda seguridad podemos hablar de que lo que está haciendo Temístocles Montaz, oígame, eso es atento a él. Y hay que decir la verdad, Temo puede, porque Temo tiene la jerarquía, la envergadura en ese partido para actuar atento a él. Es como que usted vea que faltando 15 segundos para acabarse un juego, empate, Golden State contra quien sea, Clay Thompson tire de media cancha o desde el logo, y usted le recrimine que fue un tiro arriesgado, innecesario. Yo le diría, no, 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 ahí no hay nada que protestar. Fue Clay Thompson que tiró la bola. Clay Thompson tenía el aval para tirarla de donde le dé su bendita gana. O sea, así mismo, o ese es el perfil de Temístocles Montaz en el PLD, que ahora yo diría que al mismo Danilo por su lado y a Abel por el suyo se les ha salido de control. El pastor Ezequiel Molina ha dado en la diana con un tema muy sensible que tiene que ver con los vecinos del otro lado. Porque cuando tocamos ese tema, tocamos la tecla económica. Tocamos la tecla de la migración, de la frontera, la mano de obra, que los nacionales que están desplazándolos a los dominicanos, aunque hay quienes dicen, no, es que el dominicano no quiere hacer ese trabajo. Hay que investigar bien, porque hoy día al nacional del país que tenemos al lado no le están pagando mal. Otro asunto es, digamos, la seguridad en el ambiente de trabajo. Que yo he visto a muchos nacionales del vecino país y eso da grima. Eso da grima. Ahora bien, lo que se le paga por día, al menos de oído, no suena nada mal. Hay nacionales que cobran 1.500 y 2.000 pesos por día. Y eso no es paja de coco. Pero él ha hablado del factor más importante y el factor capital, la cultura. Ezequiel Molina plantea que la cultura dominicana está siendo suplantada por la cultura del vecino país. Y eso es tenebroso. A mí no me agrada decir, soy el único que se ha parado frente a una cámara y ha dicho, esa bendita cultura, la de aquel país, es una cultura de pobreza. Es una cultura que refleja las vicisitudes en la que vive esa gente, precisamente porque ella como tal no puede producir otra cosa. Ya he planteado lo que ha dicho Juan Bosch con el tema del conuquismo y de cómo lamentablemente esa nación se abocó a una economía de subsistencia, una economía que no generaba riqueza. Y al no generar excedente, que se traduce en riqueza, no tiene un elemento con el cual combatir la pobreza. Pero ese ya es otro tema. Él ha hablado de la cultura. Dice, y yo quisiera que él estuviese equivocado, pero cuando veo a dominicanos ejecutando el bendito gagá, cuando veo que hay un mestizaje alegre entre dominicanos con féminas del vecino país y en otros casos lo inverso, usted sabe que es muy probable que el resultado de ese mestizaje no abrace necesariamente nuestra cultura y que se aboque entonces a abrazar la otra. Y ahí tenemos problema. Porque de la mano del aumento de la población de los vecinos va a su vez en esa misma línea el hecho de que cada vez sean menos los que mantengan la cultura criolla. Y digo esto porque recuerdo que años atrás el tema de la proliferación de los vecinos en estos 48 mil kilómetros cuadrados era un tema que a muchos intelectuales no les importaba. Porque decían, por más que sean ellos, ellos vienen acá como asimilados culturales. El vecino, me decían a Neodis, abraza la cultura criolla y permite que se dé un desplazamiento de su cultura para aceptar la de nosotros. Supongamos que eso llegó a pasar en algún punto X de nuestra historia. Entonces yo le diré a esos amigos intelectuales, mire, ya no es así. Ya el nacional que viene de este lado viene orgulloso de su cultura. Por más pobreza que haya representado para él. Y yo diría que eso se da por el hecho de que han asumido el discurso de fragmentación. Me explico. Yo le llamo discurso de fragmentación a ese discurso supremacista inverso que aúpa su color de piel sobre la base de explotar, capitalizar una supuesta deuda histórica por el hecho de que ellos fueron maltratados y hoy en día tienen que cobrársela. Eso tiene otro nombre también. Le llaman, entre otras cosas, discriminación positiva, etcétera, etcétera. Entonces, ya ellos no están asumiendo la cultura criolla. Ya ellos están manteniendo su cultura y si la quieren mantener, pues de seguro también tendrán deseos de que la misma se prolifere por encima de la nuestra. Porque con toda seguridad la criolla la consideran inferior. Quisiera que Ezequiel Molina no tuviese la razón en ese planteamiento cuando dice que nuestra cultura, la criolla, está siendo suplantada por una cultura cuyo resultado en cuanto a edificación de lo humano y de la riqueza material ya están a la vista de todos. Lo que es esa nación hoy día es simplemente producto de su cultura, no de la explotación histórica a la cual fue sometido dicho país. Miren, hay unos incendios en Dajabón las autoridades los han sofocado. Osiris de León habló del tema y yo voy a tocar esta tecla porque no quiero que nos vayamos con el amague. Están planteando algunas causas y no quiero escuchar a alguien hablándome de cambio climático. yo quisiera como que eso se investigue si no es mucho pedir por parte de las autoridades porque habría que precisar si hay manos detrás de esto y si hay manos yo no creo que sean dominicanas. yo no estoy diciendo que fueron ellos los de la vecina nación. no, yo quiero que se investigue para que en términos objetivos se descarte que fueron ellos. Escuchen bien lo que estoy diciendo. No estoy acusando alegremente. Ahora, la investigación es legítima. No quiero escuchar a nadie hablándome de cambio climático y sobre la base de ese tema pues dejar el asunto ahí. no, eso fue culpa del cambio climático. Oigan, no, 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 no. Investigan eso. Y si hay manos ¿no? ¿Quiénes fueron? Eso es lo que tenemos que determinar con esos incendios en Dajabón. porque no quisiera yo pensar que se trata de una acción más en la misma línea de los 11 autobuses que quemaron en Punta Cana, en Bávaro. Porque eran autobuses que se iban a utilizar para deportar a los nacionales del vecino país. Autobuses con aire acondicionado, quizás asientos en Leder. Y los 11 autobuses ellos lo quemaron. Quemaron los 11 autobuses porque no querían ser deportados. ¡Oh! Pero ¿y por qué no quemaron las jaulas desde las cuales fueron sacados de Estados Unidos? ¿Por qué no le prendieron fuego a esas jaulas? Claro, son de hierro, son de metal, pero en esa misma línea debieron pensar y concluir. No es justo que hagamos eso. Estamos siendo documentados aquí y nos van a llevar en confortables autobuses con asientos en Leder con aire acondicionado. Los mismos autobuses que se utilizan para trasladar a los turistas que llegan, en muchos casos que llegan desde el aeropuerto de la capital, en el caso de, en fin, de las Américas. En otros llegarán directo a Punta Cana, pero en fin. esos mismos autobuses que usamos para transportar a los turistas que vienen de ocio a República Dominicana, ellos agarraron y quemaron ojo. Entonces, incendios en Dajabón. Investigen eso. Hay que saber si nuestros vecinos tienen que ver con eso. Y si son vecinos, hay que determinar el perfil. Fueron simples trabajadores. Fueron, digamos, activistas políticos. Fueron miembros de bandas. Ustedes me están copiando. Eso no puede quedar de manera alegre. Y una vez determinado el perfil, entonces decir, ok, ¿y por qué lo hicieron? ¿A razón de qué hicieron eso? Y si se descubre que fue un asunto de que ellos quieren que esta parte de la isla esté así de marrón o desértica, ¿cómo está la de ellos? Yo no sé. Ahora, esos incendios hay que investigarlos y descartar. Les estoy dando el beneficio de la duda. Y para ser honestos con ustedes, preferiría pensar que incluso vino de manos dominicanas antes que comprobar que fue o que fueron manos de los vecinos. Este es uno de nuestros nuevos sets. Quiero que ustedes me dejen sus comentarios en la cajita para esos fines y nos digan su opinión sobre este nuevo set. Si les gusta, si no les gusta, si lo prefieren al librero que usamos, ¿no? Que es parte de mi biblioteca personal que me la traje para acá, para el estudio. Pero también recuerden que esto es Resorte Media, es una empresa especializada en la confección de contenido audiovisual y que si tú quieres grabar tus podcasts, ya sea con audio o con audio y video, te asesoramos, ya sea para grabar aquí en nuestras instalaciones o para armarte el estudio en tu propia casa u oficina. También manejamos la postproducción, puedes en el 829 741 361 escribirnos y por ahí pues hacemos todo, nos ponemos de acuerdo y das el salto al mundo fascinante de YouTube de la mano de nosotros y ya tenemos un tiempecito más que prudente en esto. ¡Gracias!